Les quiero contar una historia. Para mí fue súper fuerte esta experiencia, el año 1987. Yo venía llegando a un campamento, el Campamento de la Amistad, en el Colegio San Ignacio. Me acuerdo que me fue a buscar mi mamá. Fue en una época que estaba pololeando con una niña muy simpática, muy agradable. Mi mamá estaba a cargo de los pasajes de la familia y ella nos había sacado unos tickets para Miami. Estábamos en pleno vuelo. A Miami no era, era Punta Cana. Me acuerdo que me subo y mi mamá me hace la siguiente pregunta mientras llovía. ¿Qué me preguntaste? José, ¿tú sabes lo que es la masturbación? Estaba llegando a mi casa con un pinche, pinche sí, era pinche. Tenía 18 años, recién cumplido. O lo iba a cumplir yo creo. Era un actor muy famoso. Y todo el avión empieza a cantar el feliz cumpleaños, lo cual yo no lo esperaba. Ay, Fernando, pero era tu cumpleaños. Era mi cumpleaños, pero no para... Se llegan, pero no se bajaban. Yo me quedé esperando. Yo veo que se dan un beso. Y se venían recién conociendo todo esto. No, pero el cumpleaños es un día al año. Punto. Hasta hoy día aparece este personaje en televisión. Yo cambio el canal. Y aquí me ven con mucha energía, un tipo con ganas de ganarle a la vida y sin ojeras, que es lo más importante. Por eso, gracias mamá. Sobre todo cuando tenés una vida bastante anónima, bien calladito y todo. No espera que te griten en el avión hasta el capitán de vuelo que dejó el piloto automático. Como anónima con esa forma de vestirte. Con alcohol. Yo como cualquier mamá en realidad pido cosas básicas, cosas elementales. Por ejemplo, me encanta que me acompañe a la peluquería. Qué vergüenza. ¿Qué dirá el barrio, digo yo? Ay, mamá, por favor no le haces mi polola. Ay, que va a ser polola tuya. Pero si es mi polola. Mi amorcito, esa niñita está entera recorrida. Se nota que apenas le da para vivir en Vitacura. Ay, que tiene malo Vitacura, un súper buen lugar para vivir. No, qué buen lugar. Discúlpame, ya no es lo mismo que antes. Desde que pusieron el metro ahí, se ha llenado de gente... De gente con olor a gente. Mamá, escústete, que no le hagas así. Ay, ya, ¿sabes qué? Hablar contigo es como hablar con una muralla. Muy lindo usted, ¿me podría traer un rabotrín? Mamá, ya crecí. No me hables así, Fernando. Eres un niño. Mira cómo estás vestido. Como mamarracho está vestido.